Estamos muy felices y orgullosos de cumplir nuestro primer año con el proyecto Vía Esperanza. Vía Esperanza es una iniciativa humanitaria que está respaldada por los accionistas de la concesión Vía 40 Express, Vinci con concreto, quien tiene dentro de sus principios fundamentales los valores de solidaridad e inclusión. Este es un año que ha sido marcado por un fuerte trabajo, por aprendizajes a través de las vivencias y experiencias que nos cuentan los migrantes. Podemos dormir en la calle, en donde nos caiga la noche. Llegamos aquí, nos dieron el brazalete para que los carros nos puedan ver, nos dieron un filtrico de agua para poder tener agua fría siempre. Uy, nos dieron una colchonetica azul que sobre tapa mucho uno del frío. La intención y la voluntad de esta iniciativa es velar a la seguridad, pero tanto la seguridad de nuestros usuarios como la seguridad de estas personas que están caminando por la vía y tener una actuación real. Algo de destacar son las alianzas que hemos logrado, como con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca, la Fundación Caena y la Pastoral Social de Soacha. También ha sido muy importante el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte en la carretera. Debido a la contingencia actual que hemos presentado, Vía Esperanza se actualiza y se adapta a las necesidades y crea Vía Esperanza Móvil, que busca generar mayor cobertura en la atención de esta población. Cumplimos un año, pero mientras podamos, mientras esta situación perdure, haremos lo necesario para brindar apoyo y ayudar en la medida que podamos. Estos son nuestros valores.